Y el colapso de las morgues en el Cusco llevó a que la ciudadanía junto a policías y fiscales arrojen cadáveres en fosas comunes. Las imágenes son impactantes. Las bolsas negras que usted ve arrojar con el paquete sin valor desde la tolva de esta camioneta son cadáveres que son lanzados a una fosa común. Algunos tienen incluso aún colocado una etiqueta. Estas impactantes y dolorosas imágenes corresponden al último 20 de mayo y fueron registradas desde el cementerio de Huancaro en el Cusco. Una inhumación que contó con la presencia de la policía y la autorización del Ministerio Público. Cuatro camionetas en total trasladaron los cadáveres. Alejandro Soto, periodista cusqueño, denunció que estas imágenes se han convertido en un escándalo para la población por la falta de dignidad y respeto hacia sus muertos. Vemos como las camionetas del Ministerio Público se acercan y en bolsas de color negro comienzan a lanzar cadáveres cual si fueran objetos a la fosa común. Ese hecho ha indignado a un sector de la población cusqueña. ¿Por qué? Porque existen protocolos para poder hacer una inhumación de este tipo, ¿no? A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que debido al hacinamiento de la morgue, 21 cadáveres no reclamados entre los años 2018, 2019 y 2020, algunos NN y otros identificados fueron enviados a esta fosa. No es la primera vez que se hace una inhumación en el Cusco. En años pasados se han hecho cuando la morgue colapsa o está llena, ¿no? Pero hemos visto que se abre una fosa personal, se deposita el cuerpo en un ferro, se entierra, se pone hasta una cruz e inclusive se pone una placa que dice NN. O sea, eso es lo correcto a nuestro criterio de no se entender. La Fiscalía señaló además que ninguna de las muertes fue por COVID-19 y que el plazo para retirar un cadáver ingresado a una morgue es de 36 horas. Sin embargo, no queda claro el protocolo utilizado para este entierro masivo, pues incluso tras arrojar todos los cuerpos en la fosa común, el personal tira sobre ellos sus indumentarias de bioseguridad.